Entre superhéroes de revista, videojuegos y personajes de películas de ciencia ficción, la exposición MC Comics atrajo a más de 5 mil fanáticos de este género en Tijuana. Los propios organizadores estaban sorprendidos con la respuesta del público. Mira, nos está yendo fabulosamente, no tenía esta expectativa que fuera a ver tanta más de 5 mil personas en dos días. Son 90 espacios de puro, de cómics, superhéroes, clubs y expositores. Y un área de colección, que es el fuerte de MC Con. ¿Por qué organizar este tipo de eventos? Porque no hay, porque yo quería un lugar donde exponer mis cosas, a eso salía a buscar coleccionistas y no encontraba. Y dije, pues yo voy a hacer uno, este es mi tercer evento, no tengo el año y ya estoy haciendo esto. ¿Por qué? Porque quería un lugar donde yo representara mis cosas y no las he expuesto, hasta hoy en el momento nadie las ha visto. Por los pasillos se mostraban las colecciones de figuras de acción, revistas y objetos sobre películas famosas y animaciones de oriente. Enrique Bautista tiene una colección de más de 400 piezas de 12 pulgadas sobre la guerra de las galaxias. El obvio fue Darth Vader primero y de ahí pues que el otro, que el Stone Trooper, que el Chewbacca, que el Hansol y se fue. Desde Tijuana, Luis Guillermo Parra, Unirradio Informa.